Es así Jenny, porque estuvimos conversando esta mañana con algunos parlamentarios de la oposición, en este caso Katia González y también el senador Eduardo Nakayama. Ambos coincidieron, es que este caso debe ser investigado por la fiscalía, pero sobre todo hay que tener en cuenta, de acuerdo a lo que ellos indicaron, los presuntos vínculos que tendría esta abogada Fátima Agüero, que recordemos fue detenida ayer cuando supuestamente se estaba a punto de concretar una entrega de dinero para que ella pudiera conseguir algunos nombramientos. Dentro del IPS, lo que decían en concreto estos dos legisladores es que la fiscalía debe investigar un presunto caso de tráfico de influencia, sobre todo considerando que la misma asesora mencionó en un momento a la legisladora hoy cartista Senaida Delgado. Pero escuchemos lo que decían los senadores Eduardo Nakayama y Katia González. Tiene que hacerlo, definitivamente tiene que ver si existe algún tráfico de influencia en este caso, si algún indicio o demás por parte de la primera aprendida, que en este caso es Fátima Agüero. Tiene que decir a ver si tiene algún vínculo, si está trabajando en nombre o representación de alguien, si es de una senadora, un senador, un diputado, de algún otro político. Pero este es un esquema viejo que se tiene. Quizás lo está haciendo por cuenta propia también, porque muchas veces se tienen casos en los cuales uno adquiere una cierta relevancia mediática o demás y posteriormente creen que con eso pueden ya ir a hablar en nombre de o fungiendo, estar representando a alguien. Sí, hay que hacer las conexiones. Lo que sí podemos confirmar en este momento, y lo puedo hacer porque hemos participado de reuniones, incluso extrainstitucionales que se convocaron por otras instancias en donde esta mujer, que ayer fue detenida, invocó la representación del despacho de la senadora Senaida Delgado. ¿Y la Fiscalía debería investigar estas conexiones entonces? Totalmente, totalmente, porque yo no puedo entender cómo una persona puede estar operando simplemente invocando el nombre de un legislador si después no va a poder corroborar eso. Entonces es una cuestión muy grave que tiene que aclarar la senadora Delgado, de manera tal a dar tranquilidad también a la ciudadanía.